Y bueno, yo creo que la primera pregunta que te haría sobre el libro sería, has hablado mucho de esta soledad, de que a lo mejor son personas que con todo el poder y todo el dinero del mundo no dejan de ser inseguros y sentirse solos. En el caso de las mujeres que aparecen en tu libro, ¿cómo crees o qué papel crees que juega esa soledad en ellas? Bueno, yo pienso que más que soledad, realmente lo que yo trato de contar en el libro es derrumbar todos estos mitos que hay a las familias de crimen organizado, los núcleos familiares, donde por un lado se piensa que todos son muy felices, ¿no? Por otro lado, pareciera que todos son muy seguros de sí mismos, ¿no? Como que si no hubiera ninguna fragilidad dentro de ellos y entonces se crea un mito de que son indestructibles, ¿no? Porque lo que tú piensas que es invisible es indestructible, entonces es intocable. Entonces este problema nunca va a terminar. Yo lo que he querido hacer a través de documentos judiciales y de entrevistas directas con testigos de los hechos es contar realmente cómo son estos, son tan machos y tan seguros de sí mismos o son realmente personas muy inseguras. Más que solitarias hay en cada mente, al menos los que yo he estado investigando, que son más del Tinaloa, de los Beltrán Leiva, de Zetas, de diferentes grupos. Son realmente hombres muy inseguros, de ahí su machismo, muy acomplejados, de ahí su violencia, que necesitan estar demostrando todo el tiempo su masculinidad, como si de uno u otro modo hubiera ciertas dudas dentro de ellos sobre esta. Y por eso buscan mujeres, enganchan mujeres, que todas ellas tienen que ser muy bellas porque eso ante los ojos de sí mismo y los ojos del otro pareciera que lo hace más hombre, más poderoso. Ellos no solo quieren parecer poderosos en materia de dinero, hay una necesidad psicológica, sociológica muy profunda, de incluso parecer muy poderoso, incluso sexualmente hablando. Mira cuántas mujeres bellísimas yo tengo, las mujeres que ves en la televisión están aquí en mi cama, me aman, me adoran, están aquí. Yo las hago felices, las complazco, soy muy, muy hombre. Y cuando uno va deshaciendo estas historias, va destejiendo realmente qué hay ahí, te das cuenta, pues que no es que no están ahí porque los saben, están ahí o porque no tuvieron otro remedio muchas de estas esposas, estas mujeres y otras pues por dinero, ¿verdad? Nunca es porque realmente haya una verdadera relación amorosa e intelectual realmente profunda. Y eso quiere hablar el libro, desmitificar a estos hombres y a estas mujeres porque pareciera que estas mujeres siempre son muy felices nadando en una alberca llena de oro, de millones, y nadan en albercas llenas de miseria y también de una serie de facturas que ellas deben de pagar cada vez que alguna de estas mujeres sea del mundo del espectáculo o de otros mundos, porque llegan ahí mujeres de diferentes naturalezas, de diferentes orígenes, la factura que deben de pagar, la gran mayoría de ellas es una factura altísima. Muy bien. Cuando se habla de la historia de los coleccionistas, siempre se dice que son estos tipos que, bueno, que toman objetos y al objeto que es creado con un fin le ponen otro fin, ¿no? En este caso también con las mujeres que se menciona en el libro, hay una especie de como de coleccionismo, ¿no? Una especie de como de moldadura, las operaciones que les hacen ellos a estas mujeres para modificar sus cuerpos, el hecho de que, por ejemplo, cuando los encarcelan, esas mujeres no sean independientes todavía, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? También raya con esa especie como de coleccionismo humano. Sí, ahí tenemos unos fenómenos realmente, si en México el machismo, el patriarcado está todavía muy fuerte, en estos mundos es exacerbado. Uno pensará, bueno, pues, por ejemplo, la historia de Priscila Montemayor, ¿no? La hija de Carlos Montemayor, ¿no? Ella se casa con la Barbie, muy poderoso. Y sí, ella tenía 300 mil pesos para estar de shopping una tarde en Santa Fe, en Las Lomas, en los otros comerciales más importantes, pero cuando llegaba a su casa ni quería llegar porque vivía con un gañán, un tipo corriente, un tipo vulgar, era celoso, le preguntaba dónde iba. Entonces son mujeres que pareciera que viven la gran vida, pero en realidad no la viven. Y entonces cuando tú hablas un poco de cómo estos hombres amoldan a estas mujeres, cómo las van sometiendo, cómo las van haciendo de una u otra manera algunas de las esposas incubadoras. Tenemos a mujeres que entran y salen de estos circuitos que son, dijéramos, las que son un poquito más libres, ¿no? Las amantes, las actrices que entran y salen y ellas incluso son más libres y tienen más dinero que las propias esposas, porque las esposas ni siquiera les ponen propiedades a sus nombres, ni siquiera tienen cuentas bancarias. Todo es muy rígido, las tienen muy controladas pues porque son desconfiados, porque no las quieren libres, porque saben que si las hacen libres ellas no están ahí por voluntad propia, no están ahí por amor, me refiero. Realmente yo pienso que por eso el libro de Emma y las otras señales ha tenido mucho más lectores y nuevos lectores diversos a mis otras investigaciones periodísticas, porque creo que este libro, más que ningún otro, habla de una cosa universal, que es de las relaciones humanas, que es de las relaciones intrafamiliares, de amor, odio, de las relaciones sexuales, de cómo los hombres se aproximan de la sexualidad y cómo las mujeres se asumen como objetos sexuales porque piensan que ese es su único capital. Y este tema de estas relaciones de poder entre hombres y mujeres, no solo, no nos digamos mentiras. En el mundo profesional del periodismo, de los médicos, de los abogados, de los jueces, muchas mujeres usan sus cuerpos, usan su belleza pues para empoderarse. Usan ese vehículo, copiando todos estos esquemas patriarcales machistas, ya hay un montón de hombres de poder, empresarios, directores de cine, etcétera, etcétera, pues que usan esto, se alimentan de esto, ¿no? Hablando de tu libro también, el eje central o la persona que es central José Sema, hablando de ella, hablando de este primer encuentro que tienes con ella, que narras como, pues es una persona como una piedra, ¿no?, que hace mucho, muy pocos gestos. Entonces, ese primer encuentro, a ti como periodista, ¿qué te dijo de ella? Antes de, pues, repetir los encuentros y tener más información sobre su vida. Mira, la verdad es que cuando cada vez que yo entrevisto a alguno de estos personajes, sea a cámara o sin cámara, realmente son experiencias, pues, de mucha tensión, pero también de mucho análisis psicológico, ¿sabes?, y sociológico, porque evidentemente uno como periodista puede hacer su lucha, ¿no?, de estar preguntando y preguntando y preguntando, pero sabemos, ni a ellas, ni a los presidentes, ni a los gobernadores, podemos obligarlos a nadie, se le puede obligar a responder una cosa que uno quisiera que respondiera, ¿no?, la verdad, ¿no? Entonces, es siempre como un juego de esgrima, ¿no?, de saber, yo sé que me estás diciendo mentiras, tu lenguaje corporal habla que estás mintiendo, yo no puedo obligarte a decir algo porque no puedo, porque no es correcto, porque ni siquiera es una posibilidad ni una ética periodística, pero entonces lo que hago es analizarte y provocarte, y te hago preguntas para que tú mismo exhibas tu, pues, tu simulación, ¿no?, porque esa entrevista fue muy difícil, para mí un poco frustrante al principio, pues, pues, me relajé, dije, bueno, también cuando la gente miente, está revelando cosas, ¿no?, no sé si te ha pasado a ti, entonces, dices, no te puedo llevar al rincón, no te puedo llevar a decir la verdad, pero entonces te puedo llevar a miente, 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 porque cada vez que mientas, yo debo interpretar que es todo lo contrario, ¿no?, así sucede muchas veces, entonces ella miente y miente y miente, estaba ahí también la hermana del Chapo, no es que ella era muy libre tampoco para decir lo que quisiera decir, entonces dijéramos que fue un encuentro, un primer encuentro difícil, pero fue después, a través de WhatsApp, a través de ciertas comunicaciones, que ella comienza a abrirse un poco más, y es así como conozco realmente sus inquietudes, un poco más que era lo que ella tenía en la mente, un poco también, ella nos contaba de la historia de amor entre ella y el Chapo, pero a la vez, pues está esa llamada telefónica que me hace, ese mensaje de WhatsApp, antes del juicio, yo pensaba, la señora, la muchacha esta, pobrecilla, no puede dormir a lo mejor de la angustia de cuál sea el futuro de su marido, lo condenará a cadena perpetua, saldrá libre, no, no era esa su preocupación, su preocupación no era el Chapo, el que ella decía que era su príncipe, su preocupación era su propio pellejo, y lo que se estaba, las fotografías que se estaban divulgando en Instagram, que ella decía, no, no son mías, oye, pero pues yo los estoy viendo y eres tú, bueno, pues es que yo no las puse, etcétera, etcétera, de nuevo, son personajes ambivalentes que uno tiene que empezar a encontrar la verdad entre las mentiras. Sí, ya te lo dije, no es por el Chapo, es por mí. Sí, muy fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. También lo que se me hace muy interesante del libro es que, bueno, nos presentas a las mujeres desde la infancia. Obviamente cada mujer es muy distinta, pero ¿encuentras algún vínculo o algún factor común en la infancia de estas mujeres? Fíjate que a mí lo que me pasa cuando hago mis libros es de verdad, ya una vez que están publicados, los vuelvo a leer y después con las interpretaciones que cada persona hace del libro, yo como que comprendo mejor, ¿sabes? Y lo que puedo decir hoy es que yo creo que en todas ellas hay tres comunes denominadores. Número una, todos ellas son bellas. Han sido reinas, al menos de la colonia, pero han sido reinas de bellezas de algo. ¿Por qué estos hombres quieren eso? Porque sus inseguridades sexuales y psicológicas los obliga, yo necesito una gran mujer, porque si yo estoy con esta mujer, mis socios, mis amigos dirán, ah, pero debe ser muy macho, debe ser muy bueno, ¿no? En las cuestiones amorosas, ¿no? Segundo, son mujeres que vienen de esquemas muy patriarcales. La historia de Emma, que no la cuenta jamás Emma. Esta historia de realmente cómo era la vida intrafamiliar de Emma, entre su padre y su madre, la pude reconstruir gracias a un análisis psicológico que recordará usted, le hacen, lo revelo ahí, que le hacen a uno de sus hermanos cuando él es arrestado. Y entonces habla del terror que tenía el padre, de cómo, aunque Emma decía, ay, mis padres, yo crecí una infancia muy feliz, que es lo que ella me cuenta en la entrevista, pues la verdad, esa infancia feliz, ni siquiera eso era verdad. Vivían, ella ya había vivido desde pequeña. Si uno ve el caso, por ejemplo, de Priscila Montemayor, ¿no? También es el mismo tema. La propia Diana, Diana Espinosa, la esposa de Rafael Caro Quinteo, ella más sincera, más abierta, habla de cómo se queda huérfana de padre desde muy pequeña, ¿no? Y cómo ella misma asimilaba también su cuerpo como un instrumento. Bueno, evidentemente, algo que uno tropiece una vez, está bien, pero con la misma piedra dos veces, son cosas, ella tenía este chip. Todas ellas, ese es el tercer comando nominador, todas ellas tienen esta educación patriarcal. Desde Emma, hasta Lucero, la chapodiputada, hasta la propia Ninel Conde, ¿no? Hasta muchas otras, la propia Machado, ¿no? Una mujer que piensa en este siglo, y digo, no es que tenga nada en contra de los concursos de belleza, ¿no? Pero realmente pienso que son prácticas que deberían de anularse, ¿no? Aquí no se trata de eso. El valor de una mujer no es ese. El valor de una mujer son muchas otras cosas. Pero ahí tienes esta muchacha muy joven, la propia Machado, que se mete a estos concursos de belleza. Cuando todavía era muy joven, ella, ¿cómo podía asimilar todo lo que podría venir? Y sufre y se calla, porque, pues, bueno, para eso le pagaban, ¿no? Para eso ganó el título. Yo era ni modo. Tenía un contrato firmado y tenía que... Entonces te habla de que todas ellas tienen este condicionamiento. También hay un factor de negación, ¿no? Emma te lo dice, y también te lo dice la esposa de Caro Quintero, con sus respectivas parejas, ¿no? Es que él no era malo, o yo no lo conocía, así como lo narran los medios, etcétera, ¿no? ¿Qué hablas de esta negación, esta especie de máscara que ellas te comentaron? Mira, eso es una buena pregunta, porque yo pienso que son cosas que solo ellas podrán responder. Porque yo... Uno podría hacer como dos hipótesis, que son las mías, pero son hipótesis, porque uno ya, así, muy dentro de la mente de ellas, es muy difícil poder abordar, ¿no? Pero yo pienso que lo hacen... Como eran entrevistas públicas, estas entrevistas que ellas me dieron, pues era para que la gente las leyera, ¿no? Fueron entrevistas que se publicaron, que se transmitieron en televisión. Entonces yo pienso que ellas querían como un poco guardar las apariencias, ¿no? Podrías hacer una hipótesis, ¿no? Las apariencias, que mejor dar una cara buena del chavo, ¿no? La propia Diana también, ¿no? Pero es eso. O dos, un autoengaño, como tú dices, ¿no? De no quiero ni siquiera darme cuenta de lo que estoy viviendo. Es como me autoengaño, me invento un cuento distinto a lo que estoy viviendo, ¿no? No sé. Son cosas que ahora sí solo ellas podrían responder. Ok. Bueno, voy al punto de que se ha hecho más polémico de tu libro, que es el área de la farándula. Pero no lo quiero abordar desde un tema muy superficial, sino más social, ¿no? Este, también hay una negación dentro de ese tema, pero por parte de la sociedad, ¿no? De que, ¿cómo es posible? De que, no, es que es un artista, no puede tener este vínculos con esas personas, etcétera. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves esta negación social? ¿Y por qué crees que se asentó mucho el tema de la farándula? Yo tengo una hipótesis, que es que muchos mexicanos crecimos con la televisión. Bueno, en primer lugar, yo pienso que que este libro de Emma abre también un poco un debate público y nos exhibe como sociedad por lo que pasó después del libro, de todos los discursos, de todas las pláticas que hubo en las plataformas, en Twitter, en, ¿cómo se llama? TikTok, no sé, todas las plataformas, ¿no? Porque muchos alabando, muchos justificando. Entonces, realmente pienso que, en realidad, más allá de estos personajes, que ahorita abordamos estos personajes, pero más allá de ellos, hay, a lo largo de estos 20 años, está la normalización de esta miseria humana que vivimos, está la normalización de la violencia, de la corrupción, de que no importa cómo te hagas dinero, lo que importa es que tengas dinero. está la ruptura social, cultural, que hoy tenemos estos fenómenos de gente que aplaude, de gente que dice no importa y siguen ahí como fans, ¿no? O de estas, y si la propia gente se justifica, Emma Coronel tenía miles de fans en su Instagram, de eso estamos hablando. Uno diría, ¿cómo es posible ir a la socialité? Bueno, pues sí, y la gente la seguía. A Emma la paraban en la calle, ya me lo merecía, la paraban en la calle para pedir autógrafos y fotografías, como si fuera la sensación, como que la gente, que como que nos hemos desapegado de ella y pensamos, eso es televisión. Emma es una actriz, como si fuese una actriz, como si fuese un personaje de ficción. Entonces, lo mismo pasa con las actrices, ¿no? Entra en este mundo y como no ven consecuencias, como dicen, ah, bien, yo puedo entrar y salir y gastar dinero y empoderarme, los actores, los cantantes, y no pasa nada. Como todo esto se está normalizando, como todo esto está muy fashion, como todo esto está en las series, ya me pareciera que la gente distingue entre lo que es la realidad de la serie y me parece que es ahí donde como sociedad estamos perdiendo lo más importante que es nuestra capacidad de indignarnos. Hablando de estas personas, hay una frase también que alguien te dice de que, pues con los artistas que bueno, también son como un objeto para llegar a otros fines, ¿no? Pues sí, por ejemplo, eso me lo dijo directamente a una de las personas más allegadas que estaba ahí y es un testigo que yo tengo horas de entrevista con él y que es el que me describe pues a todos esos actores cuando entraban a los antros porque eran antros VIP, ¿no? Donde no entraba cualquier persona y estos, gracias a las llaves mágicas de la gente del espectáculo, entraban ahí y de pronto estaban ahí en el Bar Bar o en el Baby O o en tantos otros bares o restaurantes exclusivos con los juniors de los capitalistas, de los hombres empresarios, con cantantes, con boxeadores, ¿quiénes abría esa puerta? Esos hombres actores, esos hombres cantantes, esas mujeres, por eso él hablaba de llegan a donde tú no puedes, les abrían puertas y también era como como si fueran medallas, ¿sabes? En las solapas, ahora tengo a tal actor, yo en mi colección está este, yo ahora este y tú ¿cuántos traes? ¿no? Al otro, no, pues yo soy amigo de ABC y tú ¿a quién has llevado ahí a tu casa, a la cama? No, pues yo a fulanita, sultanita, no, 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 es que yo, se hablan de quién se han, quién se han llevado para tener relaciones sexuales a qué actriz, la más guapa, la más codiciada, la de la revista de Playboy en el momento, la revista de TV Notas o TV Novelas, ¿no? Esto, esto es una competencia para ellos. Todos los casos que mencionas están este, pues se tienen en las anotaciones los documentos donde está registrado todo esto, los documentos de investigación, especialmente también me refiero al de Ninel Conde, ¿cómo te relacionas tú con los documentos de investigación? ¿Cómo se debe tratar de interpretarlos, de traducirlos, de enviarlos al público para que se sepa esta información? Bueno, antes que nada el tema de Ninel Conde y hay que decirlo, la primera, el primer medio de comunicación que publicó que Ninel Conde estaba siendo investigada por presunto lavado de dinero, por nexos con Arturo Beltrán Leiva, fue el periódico Reforma. Ellos lo publicaron en 2016, 2017, una cosa por el estilo, ¿no? Yo cuando veo la noticia era cuando yo no estaba investigando a Ninel Conde, ni estaba investigando a ninguna de estas mujeres, a ninguna, ni siquiera a Priscila Montemayor estaba yo investigando, pero es cuando yo comienzo a hablar con mis testigos que ellos me empiezan a hablar, ay, me recuerdo de la historia de tal y me recuerdo de la historia de tal y me recuerdo o me recuerdo cuando yo le abrí la puerta a bajar del vehículo a Arturo y ahí estaba con Galilea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es a través de cuando escucho el nombre de estas mujeres que evidentemente voy hacia atrás y digo, ah, si este me está diciendo que vio a esta mujer en este contexto, por un lado, una fuente totalmente acá, y por otro lado hay un periódico serio, nacional, que está publicando esto, es evidente que las dos informaciones se entrecruzan, porque si era verdad que esta persona, que esta mujer estaba ahí en el lugar de los hechos, no solo ya es una averiguación de la PGR, sí estuvo en el lugar de los hechos, así que sí existe más potencialidad de que ya hubiera sido una posible lavadora de dinero, ¿no? Es ahí cuando me meto a investigar más, saco más información de los documentos, tuve acceso a algunos de ellos y es ahí cuando me pongo, por ejemplo, a checar en los registros públicos de la propiedad, porque en estos documentos de la Fiscalía General de la República, entonces PGR, ahora Fiscalía General de la República, venían una serie de empresas y esta empresa pertenece a tal y esta empresa pertenece a tal, ahí en estos expedientes no venían las actas constitutivas de las empresas, ¿qué es lo que hago yo? Porque también es una responsabilidad, bueno, checar que la PGR no está inventando, ¿no? Porque sabemos que también inventan, me pongo a checar con el registro público de la propiedad de Acapulco, de Zacatecas y de la Ciudad de México y de Estados Unidos y veo, ¡ah, caray! Es número uno, estas empresas sí existen y número dos, es verdad que esos son sus socios y es ahí donde a través del periodismo de investigación yo corroboro lo que me dice un testigo por un lado y lo que viene en este documento que publica el periódico Reforma y con nueva información que yo tengo es ahí cuando uno dice bueno, todo indica que es así, lo plasma uno, serán las autoridades las que tomen finalmente la última palabra, no un periodista, pero están ahí, la presunción está ahí, el escenario está ahí, los hechos están ahí, ya le corresponderá a los lectores sacar sus propias conclusiones. Sí. Oye, mencionaste en la rueda de prensa que diste para los periodistas que habías demandado a Andrés García también. Sí, lo denuncié penalmente. En su caso, este cinismo que él dice, no voy a repetir las palabras que él dijo a un periodista del Universal, pero también está este cinismo, está la parte de la negación y por otra parte está este cinismo por parte de algunos partícipes de tu libro. que yo creo que de eso estamos hablando cuando estamos hablando de este fenómeno cultural. Yo denuncié penalmente al señor Andrés García esa investigación y esa denuncia la está atendiendo la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada en Violencia contra los Periodistas y bueno, lleva su propio curso. Pero por otro lado, ya de facto lo que este hombre dice, cómo lo dice, pues está confesando, está confesando pero finalmente lo que él hace es solo ratificar lo que yo planteo en el libro, que sí, ese amigo de una, que sí, lo recibía en su casa de Acapulco, que sí, él dice, él dice, no, yo no lo digo en mi libro, él lo dice en sus entrevistas que le hacían favores, bueno, pues que las autoridades investiguen qué tipo de favores le hacían, ¿no? Y cuatro, pero además el propio lenguaje te habla de que estas personas cuando tienen contacto con ese mundo hacen simbiosis, no estaba hablando como un actor. También este, bueno, ya para casi cerrar, el libro otra vez cierras con un capítulo de Emma, has mencionado mucho, Emma es de esta mujer que sale de este, de este círculo, sale del círculo o corta lazos y se convierte en una mujer que lo reta, ¿no? Sí, a mí el personaje de Emma es un personaje que sí pienso que puede romper un paradigma importante. Está el primer capítulo y la conocimos como la conocimos, como la conocí yo, ¿no? De esta manera falsearia, de esta manera encubridora de su marido, de esta manera, ¿no? Así, negando, negando, negando. La vimos evolucionar a través del libro, ¿no? Estuvo ahí en el juicio del Chapo Guzmán, ella con su cara de póker, pero regresaba llorando al hotel, gritando, maldiciendo, ¿no? De acuerdo, los testigos que estuvieron ahí con los que yo pude hablar y después la vemos orillada porque ¿qué es lo que pasó? Después de que el Chapo Guzmán lo condenan, lo sentencian a cadena perpetua, los hijos del Chapo Guzmán, los llamados Chapitos y Ovidio y sus hermanos rompen, comienzan a romper lazos con Emma, no quieren ya darle dinero porque volvemos, Emma no tenía las grandes cantidades de dinero, el Chapo no quería darle esa soltura pues para que no se le fuera a jugar, imagino, y entonces los Chapitos empiezan a cortarle dinero, ella al menos quería, bueno, pues al menos para hacer negocios limpios que me den el, ¿cómo se dice? la patente del nombre, ¿no? la marca registrada del nombre de mi marido, del Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán lo del Chapo y así yo puedo comercializar camisas, camisetas, ropa y no, la familia del Chapo ni siquiera eso le dio porque eso se lo dio a Griselda, a Giselle, la, perdón, la hija, la hija, una de las hijas del Chapo Guzmán ni siquiera le dejaron eso, entonces Emma, arrinconada, este, alejada, sin propiedades, sin nada, la obligan a romper, la obligan a desafiar y después, pues cuando se va a Estados Unidos, está la hipótesis de si se entregó o si la detuvieron, creo que esta mínima condena que le dieron a Emma nos da más luz de que eso pudo haber sido más bien un arreglo preestablecido, Emma confiesa, seguramente Emma estará colaborando y estará diciendo, sus abogados no lo han dicho ni lo dirán y está bien que no lo digan porque si lo dicen la pondrían en peligro, pero es muy probable por el tipo, por el tipo de crímenes que la acusaron en Washington y por el tipo y por la sentencia ridícula, mínima, que en realidad va a estar menos de año y medio en prisión, nos habla de que ella seguramente negoció y está sueltando información, entonces, es la primera mujer en la historia, la primera dama, la primera esposa de esta cúpula de poder de las que rompe y habla y va a la cárcel, yo pienso que eso está alentando también a otras mujeres a romper, al menos eso es lo que me consta porque a raíz del libro de otras mujeres se han acercado conmigo porque quieren hablar, porque quieren romper el pacto de impunidad. Muy bien, es que también en ese último capítulo narras una humillación de lo que pasó en el juicio a raíz de esto. Para mí es una imagen muy, muy poderosa. En el traidor está cara de payaso de Vicente Zambada Niebla es un autorretrato, este no es un autorretrato, es una fotografía, pero es como si fuera un autorretrato porque es una fotografía que Emma paga para que alguien se la haga, ¿no? Paga un fotógrafo, ella modela, ella elige qué ropa vestir. Ya que nos enteramos que Lucero decía, Lucero la chapodiputada, que era la verdadera esposa, ¿no? Que ella convivía, vivía más con el chapo, más horas del día que lo que vivía Emma, etcétera, etcétera. Entonces, esta imagen con esta cadena que parece casi como de Rottweiler, ¿no? De estas cadenas que les ponen a los perros y con esta corona pareciera que ella misma se está burlando de sí misma, ¿no? Esta es la fotografía vigila. De su reinado, del reinado de qué cosa, la reina de qué. Yo me acuerdo cuando hice esa primera entrevista, ella decía, le pregunté, ¿cómo te dice el chapo? ¿Cómo te dice la intimidad ya que están ustedes solos? Mi reina, esa es la burla. Emma se está burlando de sí misma, es una sátira de sí misma y me parece por eso muy potente, muy psicológica, muy profunda esta fotografía como aquel autorretrato de Vicente Zambada Niebla y por eso decidí ponerla, poner la portada, no por, no porque, no por ser amarillista o por ser morbo, no, veamos realmente qué nos está diciendo aquí Emma, porque Emma nos está diciendo un montón de cosas. Muy bien, hacer un análisis con todo lo que ha pasado, con lo que hemos platicado, también con las lecturas superficiales que se han hecho del libro, ¿qué te deja a ti hasta ahorita, hasta estos momentos, tu obra? Yo la verdad, debo decir que estoy sorprendida por el efecto que ha tenido el libro, porque sí, me interesa muchísimo que todo tipo de gente me lea, pero me interesa mucho sacudir ese mundo, porque creo que ese mundo tenemos que estarlo minando, tenemos que estarle rompiendo los cimientos uno tras otro, y nos corresponde también a los medios de comunicación y a los periodistas hacer ese trabajo, no enaltecerlos, no hacer parecerlos como dioses, sino mostrarlos con humanos y estar ahí picando y picando para ayudar a que se desmantele todo este sistema criminal, y las reacciones adentro son importantes porque muchas de estas mujeres quieren hablar y si estas mujeres hablaran, si todas ellas se revelaran en mi hipótesis, en mi sueño, ¿no? Y quisieran contarnos cuántos presidentes de la república no caerían, cuántos militares, cuántos gobernadores, estas mujeres son las guardianes de sus secretos, por eso es muy importante hablar de esto y darles alguna opción para que ellas hablen y revelen y se revelen y salven a sus hijos de estos sistemas porque muchas de ellas a través del libro de Emma se sienten reflejadas y dicen, pues yo también quiero romper, es como, está habiendo como una especie de fenómeno ahí, no quiero llevar a estos extremos porque aún son cosas incipientes, no podría decir ya es una mayoría, pero ya son cosas que surgen como una especie de mi tú que algo justamente lo que yo quería provocar por un lado y por otro lado estas discusiones que tenemos como sociedad, ¿no? Reflexionar qué tanto somos cómplices de eso cuando avalamos esa cultura, cuando nos damos la vuelta, cuando aplaudimos a quienes están metidos en ese negocio, cuando pensamos que son dioses, ¿no? Cuando estamos ahí tolerándolo, qué tanto somos cómplices y creo que además es un libro que tiene esta universalidad de la que yo hablaba de que ya sea hombres o mujeres en el libro de Emma encontrarán patrones de conducta que de una u otra manera algunos de nosotros hemos visto al menos en alguna parte de nuestra vida. Escenas, muchos, muchos hemos vivido ese tipo de sentimientos, de dinámicas sociales, emocionales, psicológicas y me parece que por eso el libro es tan universal. También pienso que si estas mujeres brincaran el umbral del silencio se destaparían muchas cosas que se han construido a raíz de la cultura a través de los medios de comunicación, de las series, de las películas y también de la música. Eso era uno de los objetivos del libro de Emma de no piensen que estas historias terminan felices, no piensen que el dinero vale la vida de tu hermano, de tu hijo, de tu padre. Entonces, sí, es un poco eso, pero ahora ellas mismas desde su misma voz van a comenzar a contar estas historias y creo que es muy potente. Yo sí pienso que ellas pueden ser un verdadero factor de cambio. Anabel, te agradecemos mucho de tu tiempo y tus palabras. Muchísimas gracias a ustedes por entrar.